Bueno, buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que, después de haber mantenido una reunión en la mesa sectorial, pues queríamos informarles de una manera un poco exhaustiva, si me lo permiten, del contenido del plan de ordenación de los recursos humanos en atención primaria que, como les digo, hemos discutido hoy en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales. Lo primero que debo decirles es que en el ámbito sanitario, como es lógico y natural, la organización sanitaria tiene que adaptarse permanentemente a las situaciones que se producen desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las comunicaciones. Y, como saben, en el ámbito de la atención primaria, el mapa y la distribución de los recursos en el territorio, pues en data de hace aproximadamente 25 años, prácticamente no se ha modificado desde entonces y eso genera algunas situaciones que hemos considerado que es necesario abordar para una utilización más adecuada de los recursos y para dar respuesta a los compromisos de la política sanitaria del Gobierno de Castilla y León. Eso supone que partimos de una situación en la que también, como conocen, porque lo hemos planteado en distintas ocasiones, la atención primaria de Castilla y León es la más desarrollada de todas las comunidades autónomas españolas. A mí me parece muy importante destacar esto, porque este desarrollo fundamentalmente ha tenido que ver con la prioridad que se ha dado en el ámbito de la atención primaria a la atención sanitaria en el mundo rural. Pueden ustedes, tienen algunos de los datos, que se lo resumo rápidamente, y que lo primero que nos dicen es que Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor presupuesto destina a la atención primaria de todas las comunidades españolas. El 17,8% del presupuesto de SACIL se destina a la atención primaria. En España esa proporción es del 13,83. Estamos, por lo tanto, 5 puntos porcentuales por encima de lo que destinamos a la atención primaria en relación con el conjunto de comunidades autónomas. Luego, el Gobierno está dando prioridad en la última década a la atención primaria. Estos datos les tienen en un power que tenemos, no sé si se lo hemos entregado o se lo vamos a entregar. Sí, bien. En segundo lugar, desde el punto de vista de los recursos humanos, Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor ratio también en la atención primaria. Nuestros médicos de familia atienden una media de 927, tienen asignados 927 pacientes. La media española es de 1.356. Y lo mismo ocurre con el despliegue de nuestros enfermeros y enfermeras en los centros de salud y en los consultorios locales. En España, cada enfermera tiene asignado el cuidado de 1.577 pacientes, en Castilla y León de 1.153. Diferencias, por tanto, en recursos humanos que oscilan entre el veintimucho por ciento y el treinta y tantos por ciento a favor de Castilla y León. Desde el punto de vista de las infraestructuras, la situación es parecida o incluso más significativa. En España hay 10.155 consultorios locales, en Castilla y León son 3.652. El 36 por ciento de todos los consultorios locales que existen en España se ubican en Castilla y León. Yo creo que es otra prueba del esfuerzo que se ha hecho en la atención primaria y, en este caso, claramente en el ámbito rural, porque de todos estos consultorios locales, creo que excepto uno o dos, todos están en zonas básicas de salud rurales. Por lo tanto, creo que esto es importante también destacarlo. La consecuencia de todo ello en términos de asistencia sanitaria es que, mientras que tiene que ver con la frecuentación en atención primaria, es decir, las visitas por habitante que se realizan como media al año. En España, los ciudadanos visitan a su médico de familia una media de 5,4 veces al año. En Castilla y León, los ciudadanos de nuestra comunidad visitan a su médico de familia una media de 8,1 veces al año. Y esto, esta diferencia que, como ven, es muy importante, es fundamentalmente una diferencia vinculada a la accesibilidad que se produce en las zonas básicas de salud rurales. Porque en las zonas urbanas, la frecuentación media, en las zonas urbanas de Castilla y León, la frecuentación media es de 6 visitas al año. En las zonas rurales es de 12 visitas al año. ¿Por qué se duplica la frecuentación a las zonas rurales? Es fundamentalmente por la accesibilidad de nuestro sistema de atención primaria. Porque tenemos consultorios locales en municipios muy pequeños que facilitan esa accesibilidad. El factor envejecimiento explica solo parcialmente esta accesibilidad sustancialmente más elevada en Castilla y León. Piensen que comunidades como Asturias o Aragón, con un envejecimiento similar al nuestro, están en cifras de frecuentación de 5 o de 5 y pico visitas al año. Incluso en algunas zonas urbanas de Castilla y León, también envejecidas, la frecuentación no es como en las zonas rurales. Y de ahí concluimos que esa mayor frecuentación tiene mucho que ver con la accesibilidad. Con el hecho de que dispongamos de numerosísimos consultorios locales a los que regularmente visitan nuestros médicos, nuestras enfermeras. Piensen que tenemos más consultorios locales que municipios y que tenemos más de 1.500 consultorios locales en núcleos de población de menos de 50 habitantes. Y que tenemos incluso más de 240 consultorios locales en núcleos de población de menos de 10 habitantes. Esto es algo insólito en el panorama de la atención primaria en España. Cuando hablamos de estas cosas, los consejeros de las comunidades autónomas se creen que les estoy dando datos erróneos. Cuando les decimos que en más de 240 núcleos de población con menos de 10 habitantes, nuestros médicos, nuestras enfermeras, acuden regularmente a esos consultorios locales. Estos datos ponen de manifiesto, insisto, que si tenemos la atención primaria más desarrollada, aún más lo tenemos en el ámbito rural. En términos de zonas básicas de salud, la población se distribuye aproximadamente de forma homogénea. El 50,6% de la población vive en zonas básicas de salud urbanas o semiurbanas. El 49,4% en zonas básicas de salud rurales. Aproximadamente, como ven, al 50%. Pues bien, 50% de población, pero las zonas básicas de salud calificadas como rurales son el 60%. Y el 68% de nuestros médicos trabajan en zonas básicas de salud rurales. El 32% en las urbanas que tienen la mitad de la población de Castilla y León. Desde el punto de vista de la atención a las urgencias, en primaria ocurre lo mismo. El 76% de los centros de guardia en la detención primaria están en zonas rurales. Y el 23,2% en zonas rurales. Lo mismo ocurre con los recursos del sistema de emergencias sanitarias. El 24% de nuestras subis móviles están en zonas urbanas. El 76% en zonas rurales. Y desde el punto de vista del esfuerzo en inversiones, vuelve a ocurrir lo mismo. En esta última década, en atención primaria, hemos invertido casi 250 millones de euros. Perdón, casi 350 millones de euros. De los cuales, el 36% han sido inversiones en zonas urbanas. Y el 63% en zonas rurales. Yo creo que esto pone de manifiesto que esas valoraciones críticas o esas valoraciones que dicen que estamos abandonando el mundo rural en el ámbito de la sanidad, en mi opinión, con todos los respetos, son injustas y no responde a la realidad de estos datos, que yo creo que son contundentes, y que expresan ese compromiso con el mundo rural en Castilla y León, desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. El último dato que quiero darles a este respecto, me parece que es suficientemente ilustrativo. ¿Cómo se distribuyen las tarjetas sanitarias en España y en Castilla y León? Y fíjense, en España, el 6,5% de los médicos de familia, el 6,5% tienen asignadas menos de 500 tarjetas sanitarias. En Castilla y León, el 33% de nuestros médicos de familia tienen menos de 500 tarjetas sanitarias. Y saben ustedes que Castilla y León no es la comunidad más dispersa. La comunidad con mayor dispersión es la comunidad de Galicia. Y pueden observar en esta tabla, que les facilitamos, qué diferente situación, desde el punto de vista de esa distribución y de ese esfuerzo en el ámbito rural. Galicia, la comunidad más dispersa, el 1,6% de sus médicos tienen asignadas menos de 500 tarjetas. En Castilla y León, el 33% de nuestros médicos tienen asignadas menos de 500 tarjetas. Todos ellos en zonas básicas de salud rurales. Dicho esto, que en mi opinión lo que expresa es claramente un compromiso claro, explícito y contundente a favor de la sanidad rural que hemos mantenido en estos años, en esta última década. También debo decir que la situación, los cambios demográficos, como decía al principio, tecnológicos y de otro tipo, creo que hacen obligado a adaptarse a esa realidad. El hecho de que no se haya modificado el mapa sanitario tiene como consecuencia dos situaciones extremas ilustrativas de lo que estoy planteando. En la provincia de Soria, en una zona básica de salud rural, uno de nuestros médicos tiene asignadas el cuidado de 54 pacientes. Ese es su trabajo fundamental desde el punto de vista de la atención sanitaria a sus necesidades. Si ustedes lo piensan con la frecuentación que tenemos, con esas 12 visitas al año, comprobarán 12 visitas al año, 54 habitantes, multipliquen, dividan entre aproximadamente 260 días en los que se pasa consulta en atención primaria y comprobarán que el trabajo de este médico es de atender dos o tres consultas al día. Esa es la realidad de un mapa que no se ha modificado y una realidad que desde el punto de vista de la Consejería de Sanidad supone dos problemas. Una carga de trabajo bajísima para este profesional, no es su responsabilidad, la responsabilidad es la nuestra por haber mantenido esa situación y al mismo tiempo, en mi opinión, un problema para el desarrollo profesional de algunos de nuestros facultativos o de algunas de nuestras enfermeras por esa escasa carga de trabajo. Insisto que no es responsabilidad de nuestros profesionales, algunos de ellos nos piden más trabajo, le mandan más carga asistencial, porque alguien que solo hace una, dos, tres o cuatro consultas en un día, lógicamente, también nuestros profesionales están preocupados por esto. Y por contra, tenemos otra situación límite que se produce en la provincia de Salamanca, es el límite de toda la comunidad autónoma, donde uno de nuestros médicos tiene asignados 2.199 pacientes y eso genera 40, 45, 50 o 55 consultas al día. Eso explica la capacidad que tiene nuestra atención primaria de adaptarse y de proceder a la reordenación del mapa, a un cierto equilibrio que siempre va a mantener condiciones favorables, mucho más favorables para el mundo rural, pero que requiere tomar alguna iniciativa en este sentido. Mi responsabilidad como consejero de Sanidad es la de garantizar cierta igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, pero mi responsabilidad también es mejorar la atención sanitaria en las zonas urbanas y mejorar y racionalizar la atención sanitaria en las zonas rurales. Y podemos hacerlo porque ese importante desarrollo de la atención primaria en las zonas rurales nos lo permite. La situación que les describo de ese médico de Soria y ese médico de Salamanca se produce en todas las áreas de salud. Tienen ustedes ahí los casos extremos que se producen en cada área de salud. En Ávila, el mínimo de 78 tarjetas sanitarias, en el caso de un médico, y un máximo de 1931 en Ávila Capital. Esto es lo que explica, justifica, en mi opinión, de manera más que razonable, el proceso de reordenación de los recursos humanos en atención primaria. Y para ello les voy a poner dos ejemplos. Los primeros. Que son muy ilustrativos. Los dos, si me lo permiten, son dos ejemplos del área de salud de Valladolid. El primero es de la zona básica de salud de Esguevillas de Esguema. En esta zona básica de salud, hace algo más de un año, trabajaban seis médicos de familia. Hoy, con motivo de la jubilación de dos de esos médicos, trabajan sólo cuatro médicos de familia. Las dos plazas que han quedado vacantes no las hemos cubierto con otro facultativo, porque la carga asistencial en esta zona era muy baja. Como pueden observar, esta es la situación que se produce cuando han dejado de trabajar dos médicos en esa zona básica rural. Y podrán observar la capacidad que tiene la atención primaria, en este caso, en la zona básica de salud de Esguevillas. Lo primero que debo decirles es que, desde el punto de vista asistencial, los ciudadanos de esa zona no han percibido cambios en la atención, en la intensidad que se prestaba en los distintos consultorios locales. Es decir, esa atención se ha mantenido, en vez de con seis médicos, con cuatro. Y no se han observado esos cambios o reducciones de tiempos de consulta, sino que se han mantenido. Y aquí tienen ustedes una muestra de la capacidad que tenía nuestra atención primaria, en este caso, en Esguevillas de Gueva, de adaptarse a esta nueva realidad. Observarán que algunos de nuestros médicos tienen capacidad de asumir perfectamente la atención. Ahí tienen ustedes los horarios de las consultas. Estos horarios son públicos, porque son conocidos en los ayuntamientos, en los núcleos de población, por parte de los ayuntamientos. Pero observarán que, por poner un ejemplo, el médico número uno atiende de 10 a 12 de la mañana en el consultorio de Amusquillos, donde viven 77 personas con tarjeta sanitaria. Si ustedes multiplican esos 77 por la frecuentación de 12 visitas al año y lo dividen entre los días en que se pasa a consulta, es decir, de lunes a viernes todos los días del año, salvo que haya algún festivo, comprobarán que aproximadamente para ese municipio de Amusquillo se producen aproximadamente, creo recordar que son cuatro consultas o cinco, en cada uno de los días que se acude al consultorio. Cuatro o cinco consultas para el cual destinamos dos horas de la atención, en este caso, del médico número uno. Y que los martes, y que después va al consultorio de Villafuerte de Esgueva, con 69 tarjetas, y dedica dos horas a atender si se producen esas necesidades en ese municipio. Y que los martes acude de diez y media a doce y media a Castrillo de Tejeiro, a ese consultorio, y el resto del tiempo está disponible para otras situaciones, si se produce alguna urgencia, si algún compañero no ha podido pasar la consulta en otro consultorio, etc. O que los miércoles la consulta se hace de diez y treinta a doce y treinta, y el resto del tiempo está disponible para otras atenciones que se puedan plantear. Y que los jueves es de diez a doce en un consultorio, de doce a catorce en otro, y los viernes de diez y treinta a doce y treinta en el consultorio de Castrillo de Tejeriego. Esto, esta distribución de los horarios de las consultas que se ha mantenido en esta zona básica de salud, con dos médicos menos, pueden ustedes observar perfectamente que permite aún incidir en cualquier eventualidad que se produzca, en cualquier circunstancia que se produzca, en mantener la intensidad que ya es importante en la atención sanitaria en esta zona rural. Debo decirles que en algunas otras zonas, la capacidad y la dotación de recursos que tenemos hace que en algún día alguno de los médicos no tengan asignada ninguna consulta en ninguno de los consultorios locales. La pasada semana me reuní con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Diputación Provincial de Valladolid, que, como saben, habían presentado distintas mociones, en las que al final ha habido una moción unitaria, en la que nos plantea la Junta de Castilla y León que garanticemos la calidad de la asistencia sanitaria en el mundo rural. Bien, yo les facilité estos datos. Tal vez, a la vista de estos datos, su conclusión fue que cambiaron las mociones, pactaron una moción en la que lo que nos pedían es que garantizáramos la calidad de la asistencia sanitaria. Y yo creo que con estos datos estamos en condiciones de demostrar que donde ya hemos iniciado esa reestructuración, se puede y se está manteniendo, de hecho, sin que los ciudadanos lo hayan percibido, la calidad de la asistencia sanitaria, en este caso, en la zona de Esguevillas de Asgueva. Les pongo otro ejemplo donde no se ha procedido todavía a esta reordenación de recursos humanos, que es la zona básica de salud de Mallorca de Campos. No crean que es porque el gerente es oriundo de esa zona, este racampino. No es por ese motivo, sino por poner una zona donde ya hemos procedido a esa reordenación, pasando de seis a cuatro médicos y garantizando en la práctica, desde hace meses, la asistencia sanitaria, y otra zona que forma parte del plan de ordenación y donde de esos seis médicos se quedarán en cinco médicos cuando se materialice este proceso. Y ahí pueden ustedes observar cómo también es posible hacerlo sin menoscabar en absoluto ni la calidad ni la presencia de nuestros profesionales en las zonas rurales. Observarán ustedes que tienen ustedes los datos de tarjetas sanitarias asignadas a cada médico y las que corresponde a los distintos núcleos de población. Verán ustedes que algunos núcleos de población no tienen tarjetas. Y es porque son entidades singulares que están en el padrón municipal y se consideran zonas habitables. En algún momento, en San Llorente, en Villalogán, hubo alguien viviendo. Ahora no vive nadie. Aún así, nosotros, como es zona habitable, la tenemos dentro de nuestra base de datos, porque si alguien se traslada a vivir a ese núcleo y tiene su tarjeta sanitaria, también le atenderemos en ese núcleo de población. Y pueden ustedes observar cómo estos horarios garantizan la asistencia sanitaria cuando procedamos a reordenar también esta zona y a atenderla no con seis facultativos, sino con cinco facultativos. Fíjense ustedes, Villalán de Campos tiene 21 tarjetas sanitarias, 21 personas que tenemos que atender en Villalán de Campos. La demanda que eso genera es de una consulta aproximadamente diaria o de cinco consultas a la semana que las atendemos en ese horario y así sucesivamente en los distintos núcleos de población. Y observarán también cómo cualquier eventualidad es perfectamente asumible por el conjunto del equipo cuando éstas se produzcan. Debo decirles que además, en Castilla y León, además de los médicos de los equipos, que son los datos que les he dado hasta ahora, disponemos de más de 540 médicos de atención primaria de área de salud. Es decir, es una figura que sustituyó hace años a eso que llamábamos refuerzos de atención primaria y sustitutos, en algunos casos, 540 y tantos médicos que, distribuidos por áreas de salud, dan respuesta a necesidades puntuales de los equipos de atención primaria. Una baja, un médico que sale de guardia y que descansa a la mañana siguiente cuando no puede ser asumido por sus compañeros, que muchas veces se puede a la vista de estos horarios de atención, el equipo se refuerza con un médico de área, o un equipo que alguno de sus miembros, por razones de salud o por tener más de 55 años, no quiere hacer guardias, y eso está regulado, es sustituido en ese trabajo, la guardia no la hace ese médico del equipo, sino esos médicos de refuerzo, de área, perdón, que refuerzan a los equipos de atención primaria. De tal manera que, además de los 2.375 médicos de atención primaria, disponemos de otros más de 540, que son médicos de área, que refuerzan en situaciones concretas las consultas o las guardias que hacen los equipos de atención primaria. Este, creo que a la vista de estos dos ejemplos, que si ustedes quieren, pues les podemos facilitar en cualquiera otra de las zonas básicas de salud, pone de manifiesto, en mi opinión, que ese compromiso de mantener la atención sanitaria en los consultorios locales, en los 3.652 de los que disponemos, en los mismos horarios, o en un horario distinto, pero con la misma intensidad, es una garantía que podemos plantear desde el punto de vista de la dotación que tenemos en atención primaria. El efecto que esto puede tener es que, en algunas zonas, tengamos que modificar estos horarios, manteniendo su intensidad. Hay una zona básica de salud, donde el otro día veía, en un medio de comunicación, la protesta de un ciudadano, porque habían cambiado la hora de la consulta y era demasiado pronto. Y decía que en su pueblo hacía mucho frío, que le habían puesto la consulta, creo que era a las ocho y media de la mañana, y que eso lo veía como un paso atrás, porque antes la consulta era a otra hora. Diario de León, creo que ha sido este domingo, donde había vinculada a esta circunstancia y a otras circunstancias que señalaba ese ciudadano. Pero podrán ustedes comprobar, no les traigo aquí los casos extremos en los que en alguna zona básica de salud, insisto, desgraciadamente alguno de los médicos algunos días no tiene asignada la asistencia sanitaria en ningún consultorio local ni en el centro de salud. Por esa baja carga de trabajo, cuando alguien tiene solo setenta y tantas tarjetas sanitarias, no puede ir todos los días a los dos núcleos que tiene a su cargo, porque también maregaría un poco a los ciudadanos. Y la accesibilidad y los datos que les he facilitado, insisto, en gran medida la accesibilidad que tiene la atención primaria rural, en gran medida está explicada por esta importantísima dotación de recursos que, si me lo permiten, cuando la pasada semana me reuní con los portavoces de los grupos parlamentarios de la diputación, de los grupos políticos, yo les dije que lo que me extrañaba es que no nos hubieran criticado a la Consejería de Sanidad por haber mantenido situaciones de este tipo con bajas cargas asistenciales para muchos de nuestros profesionales desde hace demasiado tiempo. Y creo que es el momento de, con los datos, con todo el debate que se quiera, proceder a esta reordenación, porque por contra no les doy los datos, porque son bien conocidos de las zonas urbanas en las cuales la presión asistencial es muy elevada, como les decía a los portavoces de la Diputación de Valladolid, Parquesol hace 25 años no existía, yo entonces trabajaba en el hospital psiquiátrico y se decía, doctor Villacian, y se decía se va a construir aquí una ciudad en Parquesol y yo, y entonces le decía ¿cómo se va a hacer aquí una ciudad en Parquesol? Bueno, pues se ha construido una nueva ciudad en Parquesol que antes no existía y lo que no podemos es mantener profesionales sanitarios en el territorio sin trabajo cuando ha nacido Parquesol, ha crecido, ha nacido Arroyo, ha crecido y han crecido otros municipios donde también necesitamos mejorar la asistencia sanitaria a esos ciudadanos. globalmente el plan que hoy hemos trasladado a la mesa sectorial supone la creación de 73 puestos de trabajo en esas zonas con mayor carga asistencial de médicos y 45 de enfermería. debo decirles que no en todos los casos son zonas urbanas porque aquí el debate no es exactamente rural urbano el debate es zonas con baja carga de trabajo y zonas con mucha presión asistencial en ese plan se incluyen y lo pueden ver ustedes ahí zonas básicas que son de carácter más bien rural como Iscar o zonas básicas de salud como algunas de las de León algunas de Astorga algunas como la Ribera del Órbigo como Santa María del Páramo que no son urbanas pero sí tienen una mayor presión asistencial que explica esa reordenación y ese traslado de algunos puestos de trabajo ese es el sentido y les insisto en que la garantía es que vamos a mantener la atención sanitaria en todos los consultorios y en todos los centros de salud como la conocemos ahora con algunos cambios en los horarios cuando se produzcan algunos cuando se concreten o se concreten más este proyecto pero esa es la garantía y yo les animaría a que difundan estos datos porque me parece que es muy fácil que un alcalde se alarme cuando alguien le dice que van a quitarle el médico pero creo que a la vista de estos datos estamos en condiciones de demostrar que ningún municipio ningún consultorio va a dejar de tener la atención que tenía hasta ahora en horarios en intensidad y que además Castilla y León va a seguir siendo la comunidad autónoma con mayores recursos en atención primaria y desde luego también con mayor accesibilidad y mayores y mejores recursos en el ámbito rural de nuestra comunidad a partir de ahí se producen algunos debates concretamente hoy con las organizaciones sindicales yo creo en mi opinión que los debates son de distinto orden porque los debates tienen que ver con cuestiones de si esto hay que hacerlo con un concurso de traslados si la reordenación de estas demarcaciones debe hacerse de una o de otra manera pero no afectan este es otro debate es un debate más sindical y profesional pero en mi opinión a la vista de todos estos datos no afectan a la realidad de la asistencia sanitaria podremos discutir si esto hay que hacer un concursillo un concurso debe ser el más antiguo en el cuerpo de atención primaria o en su zona básica de salud debe hacerse de esta o de otra manera pero desde luego no puede cuestionarse esa realidad de garantía de la asistencia sanitaria en el ámbito rural y también en el urbano de la asistencia sanitaria de la asistencia sanitaria de la asistencia sanitaria